¡Gol! Si hablamos de matar, mil palabras matan ¡Gol! ¡Gol! Eh, eh Señor... Señoras y señores Esto es un fenómeno Fenómeno del aso Del aso del fenómeno Gol... ¡Gol! 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 Me dicen el matador de los cien barrios, por teñas no tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia, son la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto, ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor. Matador, matador, si todo estuviera mejor, matador, matador, ¿a dónde vas matador, matador?